Hola amigos y colegas creativos, disculpen si hay algunos sonidos de fondo, me ha llegado una caja, recuerden que en el último video que subí dije que había comprado unos productos y que hasta ahora no me llegaban y estaba desesperado y era una tortura. Después de que soy alguien impaciente cuando compro algo y lo quiero al instante, como todo me imagino. Y pues me llegó la caja por fin, es de una librería y pues no sé ahorita todavía si recomendarla, porque no sé, no prestaron atención, no se preocuparon, porque cuando he comprado las últimas veces que compré siempre me mandaban correo, siempre me decían Leonardo ya te llegó el producto, qué te pareció, si tienes algún problema, siempre estaban atentos. Y en esta librería pues, como diciendo, ya te lo mandamos y pues espera a ver cuándo te llega, ¿no? Y pues por ese lado, me pongo una carita. Y ahora voy a abrir la caja, disculpen, ahora voy a abrir la caja, disculpen, pero eso se da. Y ahora puse... Ahí vamos a ver Ya hay más cartón Pero me imagino que ya Ya no habrá tanto pegamento Y parece que le dio otra vez Esto es lo que he comprado Y esto es lo que veo Estas son unas tintas De color azul Tinta india que lo dicen Así es la botinta Este es un líquido para enmascarar Para cuando tú quieras Una parte específica No quieras que llegue la acuarela O la tinta china O india Y pues Con esto lo proteges Por lo que he visto en internet Hay varias marcas Creo que esta es la mejor que hay Porque te permite despegarlo A tal punto de que no se lleve Tan en el papel Voy a probarlo recibo Los materiales Con los papeles que tengo Y a ver Que tal sale Acá hay otra tinta Este es de color rojo Es de la marca Me imagino que es alemana Alemania Acá también tengo Goma arábica Es una botella grande Es que era pequeña Pero con eso voy a hacer Voy a hacer tinta Tinta Lo pondría yo Tinta lion Tinta lion Tinta lion 7 Si Ay Y Espero que Que salga bien Si la tinta es buena Y todo eso Nos vemos los ojos A ver De como hace la tinta Pero el ingrediente principal De la tinta De la tinta india O china Como se lo conoce Es la goma arábica Con la goma arábica Creas Este material Y también Hasta la acuarela Creas Tecno Acá también hay otra tinta Que este es Si no me equivoco Este es Tinta blanca Realmente Quería dos materiales Si no me equivoco Es de la marca Talens De la sección Alcrede De hecho Y lo voy a abrir Por aquí Este son unos Unas Que compré Este es Bristol Graphic Doscientos A cuatro Doscientos Cinventa Gramos Y creo que Cuántos Aceres De acá Veinte Trecientos Aceres Veinte Hojas Y este Compré Dos Dos de estos Pero posible Que yo estoy Algo Conconosivo Cuando compro Siempre digo Lo mejor Es que El sobre Que falte Siempre compro Dos o tres Productos De una cosa Para probarlo Y a veces Me arrepiento Porque compro mal Porque a veces Lo pruebo Y digo No sirve para nada De las malas Tengo que usar Y esta de acá De esta marca De esta marca De esta marca Han Yo lo interpreto La H como la J En inglés No es que no Han 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 es de bambú, 10% de algodón, y un 90% de bambú, y creo que con este material voy a participar en algún concurso que está haciendo una, no sé, no me acuerdo el nombre, pero cuando lo, en subtítulos o de un pequeño sticker en un video lo voy a poner, para que también puedan participar ustedes, creo que es hasta el 29 de noviembre, si no me equivoco, y pues, no sé, ahí voy a ver y lo suyo, pero con este material le han pedido que principalmente usen este material de acá, para que puedan participar, y creo que es un concurso de un coppix, yo solamente tengo unos 10 coppix, si no me equivoco, y no escogí bien los colores de nuevo, como siempre, pero ya he hecho un trabajo con los coppix, si quieren verlo está en mi Instagram, que es, arroba león7-cgi, y también está subido en mi fanpage, también lo encuentran así, león7-cgi, y ya pues, este es el material, y ya pues, este es el material, son 25 horas, y ya que es esto, voy a mostrarles las acuarelas, y vamos a abrir, antes de comprarles, así las acuarelas, y las llegué bastante, quería comprarme unas de la marca Van Gogh, y vi que el pigmento es muy bueno, muy muy bueno, muy bueno, pero, pues, solamente eran 12 pastillas, y dije, no me convencí de dar tanto dinero, porque está caro, y como se llama, y dije, voy a buscar referencias, como siempre, y comencé a ver de la marca Van Gogh, de varias marcas de acuarelas, y vi de esta de acá, de 24, y dije, ah, voy a buscar de esta marca, de talent, y vi que el pigmento, según la imagen que yo voy a ver, el pigmento lo di a mí, muy bueno, muy llamativo, y me gustaban los tonos de pigmento que tenía, y acá está, en inglés, ah, también está en inglés, y, 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 imagino que se está como pequeño, minichuatoriano, pero como ven acá, la imagen se ve que, los colores son bien pigmentados, no me gustan, acá es tan, las tres pastillas, y para esto de acá, como yo quiero, no quiero Voy a estar saqueando, abriendo, voy a enseñarles algo, compré esto de aquí, que son unas pastilleras, vi un tutorial de un artista que fue en YouTube, lo vi y le dije, uy que buena idea, porque me estaba buscando estos cuadraditos, donde están las pastilleras y no encontré por internet. Me imagino que en Amazon sí debe haber, o cualquier tienda de arte, pero en la que consulté no había, y entonces encontré esta de acá, vi esto de acá, busqué un mercado libre y las encontré. Aquí echas las acuarelas y listo, ya tienes tus pastillas de acuarela, te llenas la cantidad que a ti quieres y puedes trabajar tranquila. La idea cuando compré la goma arábica era comprar pigmentos y con la goma arábica y creo que también mezclando con un poco de miel o si no, puedes también con glicerina. Y pues, ¿cómo se llama? Haces acuarela acera, como se dice, ¿no? Y puedes llenarlos acá y tener así, tener un montón de colores. Pero, ¿cómo se llama? Me compré esta de acá porque dije que voy a probarlo y a ver qué tal sabe, ¿no? Voy a hacer esto y como tengo acá varios, como tengo acá varios, entonces solamente los tengo así, no sé si dejarlo con tapas, porque para protegerlos del polvo, acá donde yo vivo hay una empresa y aunque dice al medio, lo dice al, no sé cómo se llama, al entidad donde tú dices que todo está bien, que no, no contaminan el ambiente y todo ello, pues sí, sí contaminan y hay un montón de, 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 ¿cómo lo diría yo? Es como un pequeño bagacillo, es como un polvo de, de, de caña, la cual uno limpia, se deja por cinco minutos, se va a hacer algo, tomar agua o salir un rato, regresa y ya la encuentra con, con, con ese, con esa, con ese polvo de caña. Pero, pero en fin, eeeh, echarlos acá y pues, no sé, dejarlos con las tapas, y aquí esto no va a estar dentro de un estuche, solo que me consiga uno, un cuadro de caña, para poder, ¿cómo se llama, ponerlas a esto, no? Ya bueno, eso es todo, eeeh, de, el unboxing, espero que les haya gustado. Y ya próximamente estaré haciendo unos, unos trabajos con estos materiales, que espero les guste, mostraré. Más que todo, hoy en día, estoy mostrando solamente mi forma de trabajar, de cómo resuelvo algunos, algunos pequeños retos cuando la hora de pintar y todo ello. Y así no estoy haciendo tutoriales, tutoriales, solamente muestro mi forma de trabajar. Eh, estoy documentándome, estoy, estoy leyendo, estoy, estoy viendo muchos videos de, 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 de arte, que están en YouTube, los cuales veo cómo enseñan, o cómo tratan ellos de enseñar. Entonces, estoy viendo todos esos detalles, apuntando, y, y espero en esta, pasando este mes, más o menos, hacer un tutorial, de cómo, cómo pintar con acuarela, cómo pintar con pintor china. Eh, pero espero que, hasta ahora, todo lo que esté asumiendo a la red, les guste. Eh, si quieren, tienen alguna sugerencia, o algo por el estilo, pues, les invito a dejarme un comentario, yo, muy amable, les responderé. Y, si quieren conocer, también, de mi faceta, como artista digital, de 3D, también, pues, pueden hacerme preguntas, yo, los respondo. Ya, pues, espero que este video, les haya gustado, que tengan un bonito día, y, que, gracias, por quedarse conmigo, y espero, no lo saber, les ha gustado, chao.